Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está Roxana? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Muy bien, muy bien Buenas noches a todos Buenas noches Estamos casi todos, ¿verdad? Muy bien, excelente Bueno, pues Bienvenidos nuevamente A todos, ¿verdad? Gracias por la puntualidad Se valora bastante Así que vamos a tratar de ir avanzando Para aprovechar al máximo el tiempo Así que vamos a comenzar Con la clase Nada más déjenme abrir el archivo Para poderles proyectar Bueno, pues el día de hoy Vamos a continuar con Los temas destinados Para esta tercera clase ¿Verdad? Nos habíamos quedado el día de ayer Hablando de la importancia Del consumidor digital Perdón, del consumidor en sí Ya más adelante Vamos a ver la diferencia Que hay con el consumidor digital Pero era importante que nosotros Identificáramos los roles ¿Verdad? Definíamos incluso ¿Qué es el consumidor? Es algo que obviamente La mayoría ya maneja No es nada ajeno Este concepto para ustedes Pero sí que es cierto Refrescarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros En el actual marketing La verdad es que Tenemos que poner al cliente En el centro En la estrategia Pero sí que es bien importante Que lo valoremos de esa manera Y que lo entendamos Porque pues ahora mismo Somos más críticos O sea, si usted Está en una empresa O tiene su emprendimiento Usted tranquilamente Ve las cosas Desde su punto de vista Como empresario Como persona que está a cargo De un departamento Pero la verdad Es que si usted se pone Al otro lado Pues probablemente Va a descubrir muchas cosas Que si no hiciese Ese juego de roles No lo descubriría Entonces Cuando nosotros Estudiamos al consumidor Y que hoy por hoy Es ley que lo tenemos Que hacer Porque Porque tenemos que responder De una manera adecuada A todo lo que necesita ¿Verdad? A darle la mejor experiencia Pues básicamente Todo gira en torno a eso A la experiencia Del consumidor Entonces Tenemos que conocer La profundidad Es que no hay de otra Entonces Nosotros tenemos que Al iniciar en este estudio Hacernos las diferentes preguntas ¿Verdad? ¿Quién es el que compra? Pues ya lo discutíamos El día de ayer Tuvimos esa Bonita discusión De ese tema ¿Por qué lo compra? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea ¿Qué es lo que lo motiva A comprar mi producto O servicio? ¿Cómo lo compra? Es otra de las cosas Que tenemos que preguntarnos Por ahí Si todavía Un cliente Que le gusta mucho más Comprar En las tiendas O en los establecimientos físicos O quizá ya es Un consumidor Que se adaptó Totalmente Al entorno digital Y que disfruta muchísimo De las compras digitales Cuando compra Si es que tenemos Un tipo de cliente Que nada más Se puede dar el lujo De comprar A final de mes O no Me tiene un poquito De cuidado Con el tema De la pizarra Para que no vayan A manchar El contenido ¿Verdad? Y no se les vaya A dificultar leerlo También Tenemos que Preguntarnos ¿Dónde lo compra? ¿Dónde lo adquieres? Y como les decía En el establecimiento físico O le gusta Que se lo vayan A dejar a la casa O qué sé yo Cualquier modalidad Que ahora pueda elegir ¿Dónde lo compra? Obviamente Que es lo que Estábamos hablando Cuánto compra O sea Las cantidades Si yo voy a tener Un cliente Que solo me va a comprar Una Una unidad O me va a comprar La docena Pues O sea Podemos ver Acá por ejemplo En el salvador Vemos Tiendas departamentales Como por ejemplo Price Mart Que ahí la gente No va a comprar Una cosa O sea Compra Suficiente cantidad ¿Verdad? Pero ese es ese segmento De mercado Son esas características En otros lados Como por ejemplo A lo que vamos El resto Que va a un súper A una despensa No compramos No compramos Grandes cantidades Probablemente Vamos a ir comprando Para lo que nos da Nuestra bolsa ¿Verdad? Y cómo utilizar Los productos El consumidor ¿Verdad? Todo ese estudio Nosotros lo tenemos Tenemos que hacer De manera constante Porque si nos quedamos Quietos Podemos caer En el error De que de un momento A otro Nosotros decimos Bueno y la gente ¿Por qué ya nos compra? ¿Por qué se nos han caído Nuestras ventas? Quizás la pregunta sería ¿Has estado El pendiente Del cliente? ¿Has estado El pendiente De la evolución Que va teniendo esto? Por ejemplo Yo les apuesto Que hay muchos negocios Que antes de la pandemia Ya venían con problemas Que no vendían Como vendían antes Pero Eso no es porque La pandemia vino Y lo exhibió O sea Eso ya venía Habiendo un cambio En cuanto A lo que A cómo nos comportamos Nosotros Como consumidores O sea El consumidor Va cambiando Así como En realidad Es el dinamizador De que hace Que cambie La 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 economía misma Pues O sea Yo antes Por ejemplo Era una compradora Compulsiva Que me la pasaba En los centros Comerciales Desde antes De la pandemia Yo empecé A ver Que podía Comprar Algunas cosas Y no tardarme Tanto Como por ejemplo Ya no iba Tanto al banco Ya utilizaba Más los canales Digitales Y luego Empecé a utilizar Los canales Digitales Para hacer Compras Claro que La pandemia Vino Y De verdad Que explotó Esa situación Pero antes De eso Ya se venía Dando un cambio Ya el consumidor Empezaba a ver Otras opciones Empezaba a decir Bueno La verdad Es que Me cuesta más Ir a un centro Comercial Que pedirlo O sea Tengo que elegir Qué costo Voy a asumir Si el de ir Y trasladarme A un centro Comercial O el riesgo De que a lo mejor Lo que yo compre Por alguna tienda En línea No me va a llegar Como yo quisiera Pero el consumidor Va aprendiendo Mediante La experiencia Y entonces Hay negocios Que han venido A decir No es que con la pandemia Todo cambió Pero es que la verdad Es que el consumidor Venía cambiando Desde antes Y entonces La pandemia Nos ha dado La oportunidad De que nosotros Lo entendamos Y que migremos A ese mercado digital A ese Aparataje digital En el cual Nosotros también Podemos sacar Una buena tajada Y aprovechar Al máximo Que el consumidor Ya está Enrolado En ese mundo Entonces Podemos decir También De que El consumidor Hay factores Que lo afectan ¿Verdad? Por ejemplo Lo afectan Las preferencias O los gustos Cada persona Cada individuo En particular Siempre va a establecer Cuáles son Sus necesidades O inquietudes ¿Sí? Cierto que hay un patrón Que hay algo generalizado Por eso tenemos Esa segmentación Ese segmento De mercado Con características Homogéneas Pero incluso Dentro de ese segmento De mercado Hay personas Que tienen Características Diferentes O necesidades Diferentes Entonces Cada persona Va a elegir Bienes O servicios Que mejor Puedan satisfacer A ellos mismos De manera Independiente ¿Verdad? O sea Es decir Muy bonito Puede estar algo Pero si a mí No me llena Muy probablemente No lo compre Ojo Pero ese no es El comportamiento De todos los consumidores Habrá algunos consumidores Que son Más fáciles De influenciar Que Con un impulso Con una promoción Podrán reaccionar Otros no tanto Por eso es que Los debemos de conocer Y debemos de conocer En la medida De lo posible Quien Obviamente Podemos Nosotros Influenciar De esa manera Y a quien No Otra cosa Que afecta Al consumidor Y sus decisiones De compra Es el nivel De la renta Es decir Dependiendo De la cantidad De dinero Que tengan Y el ingreso Que tengan Van a Obviamente A poder Adquirir O no Un producto En el mercado Es decir Por ejemplo Por mucho Que yo Imagínese Y esto Y esto va Para las personas Que tienen Despachos De abogados Yo puedo ser Una persona Que a lo mejor Me casé Enamorada En algún momento Dado Pero Las cosas De la vida Me hicieron ver Dos Tres Cuatro Cinco años Después Que ese camino Yo ya no quería Estar En esa relación Y de pronto Yo digo Bueno Yo O sea Surge la necesidad Ya no aguanto A esta persona Me voy a divorciar Ok Está la necesidad Pero Luego Yo lo quiero Pasar esa necesidad Concretarla Y decir Yo deseo Divorciarme Yo me quiero Divorciar ¿Sí? Ok Y digo yo Bueno Entonces empiezo A buscar Y empiezo A ver Las diferentes Opciones Que yo tengo En el mercado Aquellas Despachos Legales Que hacen Su esfuerzo Por ser Visibles Por darle Ese impulso A las personas Por persuadirlos Para que Vayan y consuman Su servicio Pero entonces Yo llego a un lugar Y empiezo A averiguar Mire cuánto me cuesta Cuánto tiempo Me voy a tardar Etcétera Etcétera Y cuando llegamos Al nivel de renta Quizá yo no tenga La cantidad de dinero Que a mí me puede costar Un servicio De ese tipo Y entonces ¿Qué pasa? Que el nivel De renta A mí me afecta Mi necesidad Mis ganas Y entonces Quizá yo diga Y opte por buscar Otras opciones Más cómodas Y es entonces Ahí donde nosotros Tenemos que entender En el caso De ustedes Que obviamente Sus productos Y servicios Van a ir Dirigidos A un segmento De mercado En el cual Una de las variables Que tienen que cobrar Bastante importancia Es el nivel De renta Porque no todos Lo van a poder pagar Entonces Por ahí van Los factores Que nos afectan Esto digamos Que estos factores Que estoy hablando Ahora mismo Corresponden Por ejemplo Al mundo Convencional ¿Verdad? Pero también Hay factores Que ya en la actualidad Modifican El comportamiento Del consumidor Y la intención A comprar Uno u otro Servicio Ya por el tema Del internet ¿Verdad? Con la llegada Del internet Surgió Algo muy importante En la humanidad Perdón Que es la democratización De la información Antes de la llegada Del internet Básicamente Las personas Teníamos que creer Al cien por cien En lo que nos decía Una empresa ¿Verdad? Entonces Si la empresa Nos decía Que el producto Nos iba a durar Diez años Dependiendo del prestigio Que tenía esta empresa Nosotros acabamos Por creerlo Pero Con la llegada Del internet Eso cambió ¿Por qué? Porque como hay Tanta información A disposición Entonces A ver si me ayuda Un poquito Con los micrófonos Hay que mantenerlos Apagados Por fa Pero O sea De parte De familia Ok Ahí está Ya se los Desactivé Yo Bien Les decía Que con la llegada Del internet Pues se democratizó Muchísimo La información Y con ello El despertar De la conciencia De los consumidores Que podían Indagar mucho más Sobre un producto Sobre un producto Y servicio Y poder llegar A tener un mayor Control a la hora De la negociación Entonces Por eso es que Este es uno De los factores Que ahora mismo Afectan al consumidor Y sus decisiones De compra ¿Verdad? A través del internet Las personas Obviamente están buscando Respuestas De un tema En particular Ayer tocaba el tema De que si alguien Se va a comprar Un vehículo Muchas de las cosas Que hace Es acercarse Buscar un foro Preguntarle a sus amigos Si le salió bien Si le salió mal Etcétera Entonces Dependemos muchísimo De las experiencias Que hayan vivido Otras personas Respecto de ese producto O servicio Para que me abonen Insumos Y yo después Poder tomar una decisión Nunca antes Entonces Por esa razón Es importante Que nosotros Como empresa Estemos O aparezcamos En los motores De búsqueda De nuestros clientes ¿Cómo podemos aparecer En esos motores De búsqueda? Esto se hace A través de Un trabajo Bastante Arduo En el sentido De que tenemos Que estar Revelando contenidos Que sean De importancia Para las personas Eso también Lo vamos a ver Más adelante Cómo lo podemos Poner en práctica Pero ya es Para que se vayan Dando una idea De por dónde va La situación Del marketing digital Entonces Nosotros tenemos Que hacer Que las personas Nos encuentran ¿Sí? Y para eso Nos auxiliamos En los motores De búsqueda Y obviamente En todo lo que Podemos hacer A través De redes sociales Hay otro factor Que hoy Actualmente Influye muchísimo Sobre las personas Y es esto Que ocurre El fenómeno Con los influencers Sí Hay algunos Mejores que otros Pero no se puede negar De que las personas Están muy pendientes De qué es lo que dice Una persona Que tenga Esa característica O esa etiqueta De ser una influencer ¿Verdad? Valoran muchísimo Esa opinión De personas Que admiran De personas Que realmente Por A o B Motivo Lo siguen Y que están Al pendiente De todo lo que publican En sus redes sociales Y digamos Que en el mundo De las redes sociales Son los influencers Los más Idóneos Quizás Para recomendar Un producto U otro Pero en el mundo De los motores De búsqueda Estoy hablando De Google Principalmente Podemos hablar De los bloggers Es decir Aquelas personas Que dedican Su tiempo A influir Sobre otras personas A través De la Escritura ¿Verdad? A través De Redactar Un blog Es decir Una narrativa Cerca de un tema En particular Y si lo llevamos Al tema de YouTube Pues obviamente Los Los famosos YouTubers ¿Verdad? Que ejercen Influencia Así que esto Le genera Una imagen De confianza Para Ciertas Comodidades Digitales Entonces nosotros También podemos Aprovechar Ese canal Podemos Contratar Un influencer Obviamente Este influencer Se tiene Que alinear A nuestra Digamos A nuestra Identidad Como empresa No van A contratar A alguien Que es Supremamente Opuesto Es decir Ustedes Van Hacen Un estudio De qué Es lo que Normalmente Publica Esta persona De qué Temas Habla Y si Se encuentra Alineado Pueden Llegar A un Acuerdo ¿Verdad? Y que sea Un embajador De marca También Otra cosa Que influencia A los Consumidores Es que Son dependientes De las Tendencias ¿Verdad? De lo último Que está pasando Actualmente Las personas Si nos ponemos En el lado De los Consumidores Pues queremos Estar Siempre al día Con las Tendencias Del mercado Es por eso Que hay Que asegurarnos De que el Producto O la marca Esté al tanto De las Tendencias Actúa rápido Para no Perdérselas Pero eso Hay que tener Un especial cuidado No se puede Abusar de ello Porque todo Tiene que tener Un tono Adecuado Al tipo De negocio Que nosotros Tenemos Con esto Abre obviamente La puerta Para que nosotros Generemos Contenido viral Por ejemplo De la mano De los memes De la mano De los gif Pero Siempre con Un especial cuidado ¿Verdad? No pasarnos Porque podemos Caer en el riesgo De que no nos Tomen en serio Y bueno Podemos hacerle Más daño A la marca Pero todo esto Se va estudiando Todo esto Se va evaluando Y se va sumando A la estrategia Obviamente Dependiendo De qué tipo De consumidor Nosotros tengamos Pero sí que hay que Tener presente Que cada uno De estos elementos Hoy En la actualidad Los afectan Muchísimo Y sin dejar Atrás Los otros dos Factores Del marketing Convencional Que veíamos Antes Ok A este momento ¿Tienen alguna Consulta Alguna duda O algo Que quieran Aportar? Si no voy a pasar Gracias Por el momento Todo bien Muy amable Gracias Por responder Voy a Voy a pasar lista Para aprovechar Que ya está La mayoría Y así No vamos Corriendo Después Con este tema Ok Tenemos a Brenda Esmeralda Rivera Buenas noches Presente Muy buenas noches Saúl Antonio Nerio Presente Ok Carla Patricia López Presente Muy bien Cindy Tatiana Ramírez Presente Ok María Berenice Morales Presente Muy bien Gabriela Guadalupe Alas Presente Ok Susana Rebeca Guevara Presente Muy bien Danilo Antonio Romero Presente Ok Giovanni Alexander Urrutia Ah perfecto Celia Esperanza Mestizo Diego Josué Orellana Presente Ok Roxana Yamilet González Presente Muy bien Guillermo Vladimir Mejía Melara García Santos Josué Alexander Ayala Francisco Eduardo Hernández Buenas noches Buenas noches Presente Buenas noches Francisco Eh sí sí Exacto Ok Eh Reina Elizabeth Ventura Buenas noches Presente Buenas noches Walter Humberto Urrutia Buenas noches Presente Muy buenas noches Mélida Isabel Bonilla Presente Muy bien Janet Altagracia Márquez Presente Ok Eduardo Antonio Muñoz Presente Muy bien Ricardo Francisco Rivera Josué Alejandro García Presente Muy bien Fátima María Arias Buenas noches Presente Buenas noches Fátima Paola Abigail Galicia Alicia Presente Presente Israel Salama Morales Buenas noches Presente Buenas noches Manuel Antonio Romero Presente Ok Rosa Úrsula Quintanilla Karen Beatriz Karen Beatriz Luna Ilse Rachel Casco Presente Ok Edith Karina Córdoba Presente Muy bien Mauricio Adalberto Gómez Buenas noches Presente Buenas noches Mauricio Gabriela Carolina Bayas Presente Ok Y Hugo de Jesús Molina Ok Bueno Vamos a volver Al tema De la clase Si hay alguien Que no se Escuchó Cuando lo mencioné O algo Me deja saber Y también Me lo escribe En el grupo Porque yo luego Reviso el grupo ¿Verdad? Para que nadie Se quede Sin su asistencia Bueno Pues ahí está ¿Verdad? Tenemos que ir Tomando ya Cartas en el asunto De saber Que es lo que Influye a los Consumidores Porque obviamente Tenemos que Es el centro De nuestra estrategia ¿Verdad? Y de esa manera Pues podemos decir Que hay diferentes Tipos de consumidores Consumidores convencionales ¿Verdad? Tenemos a los Tradicionales Los conservadores Los que son Impulsivos Es decir Que ven una oferta Algo que Que les mueve Y de repente Van y lo compran Están los Escépticos Perdón Que son aquellas Personas que Les digan Lo que les digan Van a comprar Hasta que realmente Sientan la necesidad Existe el consumidor Emocional Que depende muchísimo De su estado De ánimo Para realizar Una compra Es decir Acá por ejemplo Las personas Que están muy felices Van y Por ejemplo Los que andan Enamorados Van y compran Y gastan muchísimo Y luego cuando Están como tristes Pues gastan En otro tipo De cosas Pero siempre gastan Los consumidores Indecisos Es decir Los que van Visitan una tienda Y otra Y no se deciden Y muy probablemente Regresen a la primera Tienda que visitaron Y el consumidor Que busca ofertas Todo el tiempo Esos son como Un Algo generalizado De cómo se puede llegar A Tipificar Un consumidor En particular Pero tenemos Los comportamientos ¿Verdad? Entonces Esto es importante Saberlo Porque Por ejemplo Nuestra fuerza de ventas Nuestra fuerza de ventas Y el área de marketing Tienen que formar Algo que se llama Es marketing Es decir Que tienen que trabajar De la mano Y entonces Yo En el departamento De marketing Casi que Por lo general Llego a comprender Al consumidor Muchas veces De una manera Teórica Pero Los que lo llegan A comprender A profundidad Más Son los vendedores Porque están En primera línea Aquellos que hacen Las llamadas Telefónicas Aquellos que Están en la tienda Física Y entonces El detalle Es que Todo Como un es marketing Como esa unión De sales Y marketing Tenemos que Agarrarnos de la manita Y manejar Un solo Un solo Una sola Definición Para que De esa manera Lo podamos atender De una Manera más Digamos Con darle Una experiencia Más amplia Es decir Que lo tratemos De igual manera Cuando Hacemos Contenidos Para llamar Su atención Y que nos Dejen sus datos Y que también Entendamos Que ese mismo Tipo de cliente Va a llegar A una tienda Y que tenemos Que tener las armas Para atenderlo Por eso es importante Saber cuáles son Digamos Algunos comportamientos Que a través De diferentes estudios Se han detectado Que el consumidor Actúa Por ejemplo Tenemos un comportamiento De consumidor compulsivo Que es un tipo Bastante común Entre los consumidores Es decir Que compramos Cosas que creemos Que nos va a hacer felices En un momento dado Y obviamente Seguían por las tendencias De estos Pasan mucho O son víctimas Muchísimo Por el tema Por ejemplo Cuando se dio El primer O los primeros Black Friday Acá en el país Yo creo que la mayoría De la población Fue a A un lugar A un centro comercial Que no podías Ni caminar ¿Verdad? Es porque Reaccionan así De forma impulsiva Dicen Hoy Una súper oferta No sé Le rebajan 20% 50% No sabemos Qué tan cierto Sea eso Pero el mismo impulso No deja pensar Sí O sea En tu mente Está Hay una oferta 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 Va y la compra Entonces Si sabemos Que es un comportamiento Común Obviamente En nuestras estrategias En nuestra comunicación Podemos tener en cuenta Promociones Como ventas de temporada Liquidaciones El mismo Black Friday El mismo Cyber Monday Que también se da Por ahí en noviembre ¿Para qué? Para aprovechar A este tipo De consumidor Para Para Tratar de venderle ¿Verdad? Tenemos un comportamiento Escéptico También existe Es Es otra categoría En la cual se ubican Los consumidores En el cual Pues Buscan conocer Hasta el mínimo Detalle de la información ¿Verdad? Detalles técnicos Detalles del servicio Y no suelen emocionarse Mucho con las compras ¿Verdad? Para ellos Los datos técnicos Son Perdón Verdaderamente Importantes Mientras más información Se tenga Del producto Les va a resultar Más fácil Elegirlo Muchas personas Actúan así Van Consultan en internet Recaban Toda la información Posible Y de pronto Ven A un Black Friday Por ejemplo Y son de las primeras Personas que dicen No creo Creo que no hay oferta Creo que hay un truco Creo que un día antes Le cambian el precio Y un montón De 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 objeciones De ese tipo Entonces Tenemos que estar preparados Que podemos llegar A contar con Consumidores Que tengan este comportamiento Dentro de nuestra segmentación Y entonces ¿Cómo nos preparamos Ante ellos? Bueno Tenemos que darle La mejor Información Que podamos Tenemos que ser muy claros Muy específicos Con los detalles De los productos O servicios Para qué le pueden servir El tiempo de duración Que va a tener Por ejemplo Si es un electrodoméstico Por ejemplo Si es un servicio Como No sé Trámite de una visa Cuánto tiempo Le va a durar una visa Etcétera Un montón De situaciones De ese tipo Que nosotros Tengamos La información Correcta Y aparte A este tipo De consumidor Nosotros tenemos Que generarle Una gran confianza ¿Sí? Nosotros tenemos Que trabajar Muchísimo En nuestro branding Tanto En el mundo digital Como en el mundo convencional Para que esta persona Aunque sea escéptico Aunque no crea En promociones Pero Va a llegar A ser un poquito Más flexible En la medida De que mi marca Le diga Yo soy una marca fuerte ¿Y cómo se hace eso? Pues día con día Post Con post Testimonial Trastestimonial Etcétera Poco a poco Se va generando Ese valor de marca Para que las personas Puedan confiar Más en nosotras Más este tipo De Consumidores Tenemos aquellos Que son optimistas Que son curiosos Y muy pensativos Suelen Pensárselo muchísimo Antes de tomar Una decisión Muchas veces Ya están sabedores De qué es lo que quieren Y no cambian De opinión Y por eso Es que la fuerza De ventas Junto al marketing Deben de trabajar En estrategias Que les permitan Generar una confianza Es decir Ya no le vamos a enseñar Qué es lo que tiene Un producto O servicio Cuáles son Sus características Porque muy probablemente Esta persona Ya sepa Cuáles son Las características Del producto O servicio Y lo único Que está buscando Al momento De acercarse A una marca Es nada más Un voto De confianza Algo que realmente Le genere El decir Sí, ok Esta es la mejor opción Entonces Acá es importante Que nosotros Seamos honestos Desde el principio Porque no sabemos Con qué tipo De consumidor Nos vamos a enfrentar Entonces No podemos estar Mintiendo No podemos estar Diciendo Por alcanzar Una meta Es decir Usted no va a pagar Ni un dólar De interés Por ejemplo Para aquellos Que trabajan En algún banco Cuando sabemos Que casi todos Los productos financieros Tienen intereses Y luego la persona Dice Pues a mí me dijeron Que no tenía interés Y bueno Se arma Tremendo problema Entonces Tenemos que ser Muy sinceros En ese sentido Otro comportamiento Que existe Dentro de los consumidores Es el práctico ¿Verdad? Y suele ocurrir En las compras en línea Y este Está en auge Realmente Este tipo de comportamiento Porque obviamente Las compras en línea Están en auge ¿Verdad? Realmente Lo más importante Es Cómo se encuentra La página En la que van a realizar Las compras Que los pagos Sean fáciles de realizar Y toda la plataforma Sea muy intuitiva Es decir Ahora mismo A los que nos Sentimos ya Cada vez más Familiarizados Con una Compra en línea No sé si alguno De acá Se compra en línea Constantemente Pero realmente Uno se siente Muy confiado Cuando una página Es De alguna manera Es rápida Incluso Si a mí me presentan Cookies Yo llevo a confiar Bastante Porque sé que esta empresa Está haciendo un trabajo Hasta de remarketing Porque yo no sé ¿Verdad? Pero si la página Corre rápido Si está muy bien Identificada Con la empresa A la que yo le Sé que pertenece A esta página Entonces Me va generando Más y más Confianza Para poder Realizar Mis pagos ¿Verdad? Por ahí Si hay una página Que se tarda muchísimo Que la verdad Es que no entiendo Muy bien Cómo está distribuida Por decirlo En otras palabras Que yo detecto Que está como mal hecha Ya quizás Ni siquiera compro Ahí Voy y busco En otro lado Entonces Es importante Que nosotros Desde ya Cuidemos Nuestro activo Digital Cuidemos Nuestra página web Y que tratemos Si tenemos tienda Incorporada Fuera de esa página Web Que podamos Tenerla bien Identificada Que al momento De generar el pago La persona No sienta Esa desconfianza Que le van a robar El dinero Que le van a clonar La tarjeta Etcétera Entonces Si nosotros Tenemos una buena Página web Una buena tienda En línea Tenemos que reforzar La estrategia En las redes sociales ¿Verdad? Estar constantemente Diciendo Este es nuestro dominio Esta es nuestra Página web Miren Hoy hay un montón De aplicaciones Que en los que Ustedes pueden hacer Incluso un videito Corto De cuál es la página Para que la gente La conozca Pagar un poquito De publicidad En redes sociales Para que la gente Sepa cuál es su página Y que vaya generando Confianza a través De ese apoyo Que podemos dar En las redes sociales Y luego tenemos El comportamiento Emocional ¿Verdad? Que las compras Van a depender Directamente Del estado de acto Y siempre van a buscar Sentirse satisfechos Con un producto Obviamente Se puede atraer A este tipo De consumidor A través de un mensaje Amable Y demostrarle Que entendemos Sus necesidades Verán Con este tipo De consumidor Entra a juego Algo que se llama El insight Que tenemos que saber Cómo Comunicarle Cómo Nosotros les solventemos A través de nuestros productos Esa situación Que pueden estar viviendo En un momento dado Ok Dudas Consultas Compartir experiencia Hasta este momento Bueno Todo Todo claro Todo claro Por el momento Gracias Muy amable Gracias Ok Ahora Buenas noches Buenas noches No sé si me estaría adelantando Un poquito Con la consulta Que la pregunta Que tengo Adelante En cuanto a los temas Que usted mencionaba La parte De la Un poco de paga De publicidad Y todo A modo de irse Como Estableciendo La marca En ese caso Los días Y las horas Que son más adecuadas Para poder pagar Una publicidad No hay fórmulas mágicas Hay Por supuesto Que hay un Adelante Adelante Hay No no Siga Siga Hay un Como un estimado De horas pico De horas en las que Las personas Mayormente se conectan Eso Incluso Lo vamos a ver Creo que más adelante Y si no Pues me lo recuerdan Y yo les paso Esa Esa tipificación De horarios Pero Y podemos comenzar Con esos horarios Lo único que En mi experiencia Siempre Es importante Mantener Como que A estudio Esa Esa premisa Que nos dan Por ejemplo Puede decirle La mejor hora Para publicar En Instagram Y los mejores días Por ejemplo Pueden ser Lunes Martes Y De lunes a jueves Digámoslo así ¿Verdad? Digamos entre Ocho Y Diez de la noche Los viernes Sábado Y domingo No es recomendable Publicar en la noche En Instagram A ver Les lanzo la pregunta ¿Por qué creen Que no es recomendable? Era porque la gente Está Como generando Su propio Contenido Personal Ok Y porque También están saliendo La mayoría La mayoría de personas Salen Los sábados En las noches Los viernes Es por eso Porque Se pasa más En familia Exactamente Entonces Poca atención Al teléfono Y a las redes sociales Correcto Entonces Es correcto Eso que dicen Tiene mucha lógica Pero Buenas noches Quiero darme Opinión Con respecto A eso Creería que Depende Qué tipo De negocio Sea Porque si es un Negocio De comida Sé que la familia Sale Finos de semana Se puede Pautar Ya sea Viernes Sábado Domingo O si es un Lugar de diversión De igual manera Se publica Jueves Viernes Sábado Domingo Desde mi punto De vista Ahí depende De qué tipo De producto O servicios Se esté Vendiendo Muy bien Excelente A ese punto Quería llegar Precisamente Que si bien Es cierto Nos presentan Recomendaciones De una hora En particular Que publicar Pero no todos Los casos Son iguales Por eso Es que no hay Fórmulas mágicas Nosotros tenemos Que ir midiendo E ir viendo Dependiendo De qué es lo que Nosotros ofrecemos Y en qué momento Se puede consumir Recuerdan Estas preguntas Que hacíamos acá A la hora De descubrir El consumidor Que compra ¿Por qué lo compra? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces tenemos Que ver eso ¿Verdad? El ejemplo Que pone ¿Quién lo dio? Perdón No alcancé a ver ¿Quién opinaba? A ver si Iván Iván El ejemplo Giovanni Perdón El ejemplo Que dio Giovanni Es bastante claro ¿Verdad? Así mismo No va a ser igual Como va a publicar Un restaurante Que una academia Que una academia De cursos O una universidad O sea Todo va a depender De qué producto O servicio Yo ofrezco Y cuándo Lo consumen Las personas Ajá No sé si Elizabeth Quería opinar Ok Entonces contestando A Ya se me perdió La pantalla Que me había hecho La pregunta Es así ¿Verdad? Entre todos Creo que Que le hemos aportado Un poquito Las mejores horas Hay ciertas horas Primetime Para cada red social Algunas las comparten Pero no me puedo Quedar yo Con esa hora Directamente Sino que tengo Que evaluar Qué es lo que yo Estoy vendiendo Y a quién Se lo estoy vendiendo Y a partir de ahí Empezar a evaluar Qué hora Muy probablemente Me puede Funcionar a mí Pero no todo Queda ahí Por eso es que Nosotros en el tema De manejo de redes sociales Debemos mantener Un planificador Una agenda Y algo que me permita Estar revisando ¿Verdad? Perdón Siempre se va uno A prueba o error O a los famosos Test A B O publico A las 8 de la noche O publico A las 8 de la mañana Y mido Qué es lo que me Que me sirve más O publico Un Una imagen Limpia Sin texto O publico Una con texto Y veo en cuál Impacta más Y así vamos probando Entonces Por eso repito No hay una fórmula Mágica Sin embargo Si podemos partir De lo general Y empezar a evaluar Qué es lo que Mejor nos calza De acuerdo al producto O servicio Que estamos vendiendo Con referente A eso Cuando usted habla De pagar La publicidad Ahora es como Más fácil Porque por ejemplo Si usted tiene Una página Yo por ejemplo Tengo un mini Emprendimiento Trabajo en lo de Seguros Pero en mis fines De semana Hago Bisutería Hago uñas Y cosas Y cosas Y cosas para Tener ingresos Extras Pero a mí Lo que me ha Funcionado Es pagar La publicidad Por ejemplo En Facebook Que usted Por tres dólares Tiene un alcance De más o menos 125 personas Si solamente Si solamente son Tres días O depende El día Que usted Quiera pagar Y la publicidad Le aparece A todas las personas Independientemente Sea la hora Y pienso que es Una buena opción Invertir tres dólares Si usted Alcanza por ahí Unos Que 125 seguidores Y de esos 125 Obviamente No le van a Comprar todos Pero más De cinco personas Si le van a Consumir sus productos Muy bien Sí O sea Hay fórmulas Realmente Con el tema De la publicidad Cuando vamos Adentrándonos A ese medio Obviamente Facebook Siempre busca La mejor experiencia Del usuario Entonces Al principio Sí Es como para ganar Reconocimiento De marca Lo que Lo que menciona Roxana Se puede hacer Ahora Si queremos Elevar el nivel De la publicidad Hay Muchísimas más Herramientas Que yo le recomendaría Que no se queden Solo con lo que Les proporciona En un primer momento A través de la misma Aplicación Facebook De la que utilizamos Nosotros Como perfil De personas Sino que Hay otras aplicaciones Que Facebook Tiene Que son un poquito Más específicas Que nos van a permitir Hacer muchísimas Más cosas Como ustedes no tienen Idea Y poder optimizar De mejor manera Pero muy bien Roxana Está muy bien Que usted empiece A probar eso Que empiece A ir comprobando Y en la medida Que uno va probando Y probando Va conociendo Más herramientas Y va conociéndole Bueno yo siempre le digo Le va conociendo La vuelta uno A Facebook Adelante Mauricio Gracias Quería hacer otra pregunta Adelante Por ejemplo Un emprendimiento Llamemos el emprendimiento Empresa Que al final La labor de marketing Viene siendo Igual De arte Para poder tener Como el posicionamiento El reconocimiento Que uno espera Como Es más adecuado Empezar con Facebook O Podría uno empezar Con otra red social Con cual uno Podría impactar más Depende Que es lo que Cuál sería el emprendimiento Para empezar Haría esa pregunta Yo pienso Que para Posicionar una marca No es Referentemente Publicarla En cualquier página Sino que Dependiendo del producto Que la persona Venda Pues Porque Cierta persona Puede vender También lo mismo Pero si el reconocimiento Lo tiene X empresa O X persona Se van a ir Por la que A lo mejor La traten No necesariamente La podemos posicionar En una página O un sitio web Sí Muy bien Muy bien Ahí vamos hablando De marketing Ya 360 Tanto en el mundo digital Como en el mundo convencional Y tratando de responderle A Mauricio Depende Del Del producto O servicio Que Que quiera posicionar Por ejemplo Si a mí me dicen Que van a vender Gorras Camisetas O ropa En particular Una red social Que les va a ayudar Pero sin duda alguna Muchísimo Es Instagram ¿Verdad? Sería Quizás Si soy un emprendedor Y tengo poco Poco presupuesto Publicitario Me lanzaría Por ahí ¿Verdad? A potenciar Todo lo que podemos Hacer en Instagram Si voy a tener Un servicio Digamos Como de un seguro Una consultoría Etcétera No descartaría Instagram Pero quizás Trataría De potenciar Lo que puedo hacer A través de De Facebook Y un poco Lo que podría hacer En LinkedIn ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor Estoy especulando Porque no sé A qué servicio En particular Se refiere Mauricio Pero a lo mejor Su segmento De mercado Usa muchísimo La red social De LinkedIn Por ejemplo Imagínese que Usted está vendiendo Seguros para autos No vamos a Menospreciar A la comunidad Que tenemos En Facebook Y en Instagram Pero quizás No sea mucho Más efectivo Pautar En LinkedIn Por ejemplo O si de plano Ya me quiero ir A vender De lleno Me puedo ir Encuentra24 Por ejemplo Que ahí hay mucha gente Buscando vehículos Y a lo mejor Podría encontrar ahí Más personas Interesadas En consumir Seguros Para vehículos Entonces Hay una combinación Importante A la hora de elegir La red social A la cual yo me voy A utilizar De punta de lance En mi estrategia De marketing En redes sociales Que va a depender Del producto O servicio Que yo voy A posicionar En este En estas Vitrinas digitales Y Al segmento De mercado Al que yo me voy A dirigir En otras palabras Yo tengo que ir A donde está Mi segmento De mercado Simple Entonces Lo primero Que tengo que conocer Es mi segmento De mercado ¿Verdad? Más o menos Mauricio O Quedamos con dudas No No Súper claro De hecho Bueno Me ha quedado Súper claro Y Creo que al final El aporte de todos Y la definición De Conceptos Muy pequeños A uno le ayuda Para tener Quizás una idea Más clara Y sí Gracias por Por el aporte Ok A la orden Sí Cualquier duda Que tengan Adelante Ya ven que Les decía En un principio Que en la medida Que todos Aportemos La clase Es más rica Y todos Aprendemos Y yo me incluyo Por supuesto Yo aprenderé De sus experiencias También Ok Seguimos con este tema Del consumidor digital Que es prácticamente Una evolución Del consumidor convencional Y obviamente Es un cliente Maduro Proactivo Conectado 24-7 Que consume Bienes o servicios Que los productos O proveedores Ponen a su disposición En un mercado físico Y digital ¿Verdad? Entonces el consumidor digital Realmente Está más preparado Está más Consolidado Con la información Por los temas Que ya he venido Tratando Anteriormente Y entonces Nos toca ahora Entender Que no la vamos A tener fácil Con ello ¿Verdad? Y yo sé Que cada uno De ustedes Cuando va a comprar Un producto O servicio Estoy más que segura Que ya van preparados Que ya lo buscaron En internet Más que todo Cuando son productos De que se paga Un poquito más No digo Que vayan al supermercado A comprar algo Porque pues Son productos De consumo Diario Digámoslo así Y no necesitamos Tantas especificaciones Técnicas Pero por ahí Comprar un celular Comprar un televisión Una televisión Perdón Comprar algún Electrodoméstico Un vehículo Un viaje Por ejemplo Entonces necesitamos Más información Y por eso Es que dice Que es más maduro Proactivo Conectado Porque nosotros Buscamos la información Ya no estamos Tan convencidos Con lo que nos dice Una empresa Pero si esta empresa Nos genera confianza Y aparte Nos confirma La información Que nosotros Ya sabemos Ahí está el negocio ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que hacer eso Generar contenidos Que le generen Esa confianza A las personas Las características Que pueden Y que tienen Perdón El Consumidor digital Son las siguientes Es omnipresente Es decir Que pueden Comprar Cuando quieran Y desde el lugar Que desean ¿Por qué? Simplemente Porque hoy existen Las tiendas En línea Las vitrinas En línea Como son las redes sociales Y yo puedo ordenar Un producto Yo puedo estar acá En San Salvador Y a lo mejor La persona que me lo vende Está en Santa Ana Pero ahí acordamos Las tarifas Y me lo hacen llegar ¿Verdad? Entonces no necesito Estar en el lugar físico Para comprarlo Al menos no a priori Es más capacitado Las personas Conocen datos Concretos Acerca de la funcionalidad Beneficios Y características Tangibles Estamos Más que conocedores A través de toda La información Que Se encuentra En internet Hiperconectado Esto Me encanta Porque dice Las personas Ya no realizan Sus compras En soledad A pesar que yo Esté acá Con una computadora Y no tenga Nadie más Al lado Para hacer La compra Previamente Yo ya me Empapé Del producto De sus características De las experiencias Que han tenido Otras personas Busco foros Busco a Influencers Que los hayan utilizado Y que den buenas Referencias Me voy a YouTube Y encuentro Alguien Que ya hizo El unboxing De un celular Por ejemplo Ya comparó Un Samsung Con un Apple Y entonces Yo ya Me quedé así Como tengo Tanta información En mi cabeza Y por eso Es que ya Nunca estamos Solos en las compras Porque Como ya vimos Y ya Avalamos Este impulso Que nosotros Tenemos A través De la experiencia Que tienen Otras personas Y que lo expresan A través de internet Entonces Ya la compra La hacemos Como Con un Enorme Cantidad De información Y de conciencia De que ya Hay alguien más Que pasó Por este camino Y le fue bien Es impulsivo El consumidor digital Se guía mucho Por estímulos Y experiencias Y micromomentos Esta es la clave Por la que tantas Empresas se mantienen Activas en redes sociales Y en motores de búsqueda Si usted se mete A por ejemplo A ver un video En YouTube Le salen un montón De anuncios ¿Verdad? Algunos los vemos Al otros no los vemos Hay algunos Que realmente Nos provocan Nos tocan fibras Emocionales Que decidimos Pasar a Por lo menos Visitar el sitio Que nos Indican Para poder Mirar Productos o servicios Aunque no los compremos Pero Esa es la vía Hacerlo llegar Llamar la atención Y ya estando En el lugar Esperar Que nuestra oferta Logre Hacer que esta persona Compre Entonces Tenemos que aprovechar Ese impulso Cuando las personas Por curiosidad Llegan a nuestros Canales digitales El consumidor digital Es muy independiente Ya no se casa Con una marca Yo recuerdo Que antes decían Ah no Yo voy a comprar Un carro Toyota Porque mi papá Mi abuelo Mi bisabuelo Y bueno Hasta que el que había podido Tener un carro Había tenido un Toyota La marca Toyota Es la marca de la familia Ahora ya no pasa eso ¿Por qué? Por la democratización De la información Por la cantidad De opciones Que tenemos Que ya uno Pues va ahí Y busca lo que más Le conviene ¿Verdad? Si por ejemplo Yo buscaba X características En un vehículo Y de pronto En una marca Estaba como más cara Toyota Ya sabemos Que son vehículos Un poquito más elevado El costo Y de pronto A mí me ofrece Lo mismo Tal vez no me va A tener el prestigio Que tenía Toyota Pero de pronto Me genera Algunas características Que yo busco Entonces me sale mejor Otra marca Dice uno Y ya obviamente Previamente Se ha buscado La información Y se ha decidido Por eso Entonces también Somos exigentes Porque esperamos De los servicios De atención al cliente Una respuesta rápida Efectiva A través de los Múltiples canales Un gran poder Como el que ahora Tenemos a través De la comunicación Directa Por medio De las redes sociales Por ejemplo También genera Una gran responsabilidad ¿Verdad? Es decir A ustedes no se pueden Dar el lujo Las personas que manejan Ya redes sociales De una empresa O de su emprendimiento Mismo No se pueden dar El lujo De dejar a las personas Visto ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona Puede estar interesada En un momento Vio la publicidad Y les mandó Un mensajito Quiso saber algo Pero ustedes Por A o B Motivo Porque no tenían A alguien Destinado a eso O porque si Ustedes mismos Lo hacen Pero se estaban Dedicando a otra Actividad Ya pasaron 5, 6, 7, 8, 12 24 horas Ese cliente Ya se enfrió Ese cliente Muy probablemente Ya compró En otro lado Por ejemplo No sé si a alguno De ustedes Les ha pasado Pero yo He estado buscando Interesadamente Un producto o servicio Encuentro un lugar Que tiene las características Que yo quiero Ese producto o servicio Pregunto Pero cuando me responden Fue demasiado tarde Porque yo lo necesitaba Para allá Y entonces También cotice En otro lado Porque no crean Que si le preguntan A ustedes Van a ser los únicos A los que le están preguntando Ese es el engaño Más grande Que uno puede tener Si maneja redes sociales O sea El consumidor Le está preguntando A usted Pero le está preguntando A otras 10 empresas Lo mismo Y la primera Que le responda Y la primera Que le dé Una oferta Que se adecue A sus necesidades Y a la capacidad Inquisitiva Que tiene Ahí se va a ir No va a estar esperando Entonces Cuando usted llega 8 horas tarde Se fue Se fue esa venta Entonces Por eso es que Los que hemos trabajado De community managers En algún momento Hoy por hoy Tenemos empleo Porque es algo Imperativo Estar manteniendo Una comunicación Constante A cada momento Miren Por muy Tonto que sea Lo que les pregunte Un cliente Usted le tiene Que responder Y de la manera Más amable Posible Es así Y así Nos vamos generando Una buena reputación Ok También También En el Tipo En el Consumidor Digital Tenemos tipos Y son parecidos A los que veíamos Antes Tenemos el Consumidor Determinado El que ya es Experto En compras En línea Y que ya sabe A lo que va ¿Verdad? No necesita Perdón Que le estén Diciendo Qué hacer O cómo hacerlo Por ejemplo Aquellas personas Que están Acostumbradas A pagar O a utilizar La banca En línea Por ejemplo Ya no necesitan Mucha inducción Ya saben Qué hacer Está el Consumidor Indeciso Que obviamente Es lo opuesto Al consumidor Descrito Previamente Y acá La diferencia Es que si yo Tengo dentro De mis Consumidores Dentro de mis Clientes Ya Personas que son Expertas En las compras En línea Pues esto Quiere decir Que la educación Que yo les voy a dar Para el uso De una plataforma De pago Va a ser Mucho menor Es decir Voy a invertir Menos dinero En publicidad Para educar Los que a otro Que por ejemplo No está decidido No es experto Y un ejemplo Básico es Lo que pasa Con algunas Aplicaciones Que entran Al mercado Y creen Que todas Las personas Son conocedoras De la tecnología Y ocurre Que no Que hay personas Que difícilmente Saben Utilizar Más allá De las redes Sociales Hay personas Que no pueden Hacer a la fecha Una transferencia Entonces no puede Venir a exigirle A toda la población Que sepa hacer algo Tiene que educarla Y entonces En esa educación Hay un gasto Hay una inversión En publicidad Entonces todo eso Nosotros lo tenemos Que ir midiendo Que yo me voy a referir A un mercado Objetivo Personas Que quizás Tienen 50 años O más No les puedo decir Vaya Usted se va a inscribir A este curso A través de esta Plataforma Llene esto Entonces la persona Va a estar con su teléfono Va a entrar al link Que le A la liga Que le mandaron Y que hago Que pongo acá Por más que diga Escriba su nombre No va a saber Qué hacer Muy diferente es Que mi consumidor Sea del tipo De un joven De entre 18 Y 30 años Que usted le lanza Algo así Va a llenar esto Y cada ujo Cerrado Lo llena Ni siquiera le ha terminado De decir Cuando ya llenó La solicitud Entonces son cosas Que debemos de calcular Y que debemos de conocer En este mundo digital Y que nos genera Un costo Un costo mayor O menor Entonces si tenemos Alguien experto Quiere decir Que podemos invertir Más presupuesto En darle a conocer El abanico De productos O servicios Que yo tengo Y no tanto En educarlo Como hacer una compra En línea Mientras que si tengo Adultos Ya avanzados Como consumidor Obviamente voy a tener Que invertir Más en educarlos Que en la misma Exposición De mis productos O servicios También tenemos Otro tipo de consumidor Que es el bien informado El que no lo podemos Engañar Por nada del mundo El que llega A las tiendas Y muchas veces Le gusta burlarse De los vendedores De la fuerza de ventas Y les hace mil preguntas Y él ya sabe la respuesta Y solo Solo quiere ver Cómo reacciona Y entonces En esa reacción Es que yo les digo Que la fuerza de ventas Tiene que generar confianza Si usted lo conoce Todo bien Pero yo le voy a ofrecer Algo que El mercado no le ofrece Una cobertura De 24 meses De garantía Por ejemplo Etcétera Y un montón de valores Agregados más Que pueden brindar Tenemos consumidores Reacios Que lo evitan Todo el tiempo Este es básicamente Como el típico novio Que va con la Con la novia O con la esposa De compras Y que él se queda Sentado en un lugar Esperando que la esposa Compre Así hay consumidores Digitales Que se niegan Rotundamente A utilizar los canales Digitales de compras Por desconfianza Porque pensará Que si pone Sus datos De la tarjeta Se la van a clonar No va a servir Lo que le van a llevar Etcétera Y tenemos Al consumidor Emocional Que este Como lo veíamos Al igual que Su predecesor El consumidor Convencional Pues Reacciona muchísimo A los estíbulos A cómo se encuentra En un momento dado Si se encuentra feliz Y alguien le presenta Una oferta De comida rápida De un dos por uno Seguro que la va a comprar Es un ejemplo Así rapidito ¿Verdad? Ok ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte Hasta este punto? Algo que les haya pasado Algo gracioso Están por acá Berenice dice Que se trabó Los demás han logrado Escuchar todo lo que dije Hola Sí Yo he escuchado Todo Sí Me asusté Pensé que había hablado Como diez minutos Solo Todo bien Ok Perfecto Vamos a pasar lista Nuevamente Hugo De Jesús Molina Gabriela Carolina Valles Presente Muy bien Mauricio Adalberto Gómez Buenas noches Presente Buenas noches Gracias Edith Edith Carina Perdón Córdoba Presente Ok Ilse Rachel Casco Presente Ok Karen Beatriz Luna Rosa Úrsula Quintanilla Presente Muy bien Manuel Antonio Romero Presente Ok Israel Salama Salama Presente Ok Paola Abigail Galicia Presente Muy bien Fátima María Arias Presente Ok Josué Alejandro García Escobar Presente Ok Ricardo Francisco Rivera Presente Presente Muy bien Eduardo Antonio Muñoz Presente Ok Janet Altagracia Márquez Presente Muy bien Mélida Isabel Bonilla Presente Ok Walter Humberto Urrutia Presente Muy bien Reina Elizabeth Ventura Francisco Buenas noches Presente Ok Reina Buenas noches Francisco Eduardo Hernández Presente Muy bien Josué Alexander Ayala Muy bien Melara García Santos Guillermo Vladimir Mejía Está Roxana Yamilet González Presente Ok Diego Josué Orellana Presente Muy bien Celia Esperanza Mestizo Giovanni Alexander Urrutia Presente Ok Danilo Antonio Romero Presente Ok Susana Rebeca Guevara Presente Ok Gabriela Guadalupe Alas Delgado Presente Muy bien María Berenice Morales Tobías Presente Presente Cindy Tatiana Ramírez Presente Muy bien Carla Patricia López De Pacas Presente Ok Saúl Antonio Nerio Guevara Presente Muy bien Brenda Esmeralda Rivera De Cruz Presente Ok Estimados Pues bueno Se nos ha acabado el tiempo Mañana vamos a continuar con más Mañana vamos a hacer un ejercicio práctico De una herramienta que ustedes van a utilizar muchísimo En sus estrategias de marketing digital Vamos a hablar del buyer persona Así que los invito a que no se la pierdan Incluso les voy a compartir una plantilla Para que ustedes la puedan tener Y puedan echar mano de ella Cuando estén listos para preparar ese famoso buyer persona Así que nos vemos mañana Unos minutos antes de las ocho Pasen buena noche Gracias Buenas noches Buenas noches Feliz noche Feliz noche Ok